Y Tuzaingó y Felipe Moré, hay detenidas, personas detenidas, mujeres que han sido detenidas y que están siendo trasladadas en este momento. Hace más de una hora que la policía estaba buscando esta moto que están viendo ustedes en estos momentos, esta moto que había sido robada aquí muy cerca en el barrio. Y los móviles de la policía, hace una hora que estaban dando vueltas por este lugar, lo cierto es que se están llevando en estos momentos a cuatro detenidos, nos dicen. Hay dos mujeres detenidas en este lugar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Te puedo hacer una consulta nada más, puede ser? Te hago una consulta, te estoy preguntando... La llevan a mi señora, tenemos coronavirus, estamos todos aislados y la llevan a mi señora. ¿Y qué vienen a hacer esto? ¿Vienen a robar? Bueno, ustedes se escuchaban, ¿eh? Estaban buscando una moto que había sido robada hace más de una hora. ¿Lo puedo molestar un minuto nada más? ¿Hay alguien autorizado para hablar, para contar? No, no, no. Pero por lo menos para confirmarme que sea la moto robada que estaban buscando hace más de una hora. No, estamos todos a ver. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, hace una hora que mientras nosotros estábamos en el centro de salud, doctor Esteban Maradona, veíamos un despliegue, ahí se llevan otra moto, ustedes pueden ver en la caja de ese móvil policial, hay otra moto trasladada. Nosotros estábamos viendo que había un despliegue muy grande de la policía, buscando motos robadas, buscando una moto robada. Lo que vamos a hacer es tratar de retirarnos nosotros... Nenú, vamos a tratar de retirarnos porque están desde calle Tuzangó, que hay un pasillo, están comenzando a arrojar piedras. Entonces, vamos a tratar en principio de retirarnos. Pero esa es la historia que estábamos tratando de contar. Gran cantidad de policías en el barrio, mientras estábamos esperando hacer la nota que antes les presentábamos, la policía nos decía que estaban buscando una moto robada, una moto blanca, idéntica por lo menos a la que les mostraban en mucho hace algunos minutos en este lugar, y estaban buscando una moto que había sido robada muy cerca aquí en calle Garzón. Bueno, finalmente vimos que había aquí un allanamiento, gran cantidad de policías, mucho despliegue, dos mujeres detenidas, y este hombre que habló y dice ser el esposo de una de las mujeres detenidas, que habría, dice él, estado aislada en su casa por haber estado enferma. Bueno, todas cosas a confirmar. Lo cierto es que las personas detenidas están, y el secuestro de las motos que estaban buscando también.